Sí, pues no había nadie, la gente se había, los habitantes se habían ido a trabajar y a estudiar. De eso nos va a contar ahora Alfonso Concha, quien se encuentra precisamente frente a la casa donde cayó la avioneta mientras llueve y en Puerto Montt. Alfonso, muy buenas noches y además están sin energía eléctrica, parece, ¿o no? Sí, en el sector, Connie, y se sorprenden de la lluvia hasta los sureños, para que no digan que nos quejamos siempre los que vivimos en Santiago. Mira, sobre la historia de esta familia, la familia que vivía hasta esta mañana, a las 11 de la mañana aquí, la verdad es que es de esas historias que se recogen en medio de la tragedia. Hablamos con el dueño de casa hace pocos minutos, previo a Tele 13, y él nos comentaba que son cinco integrantes. Él, el dueño de casa, estaba trabajando, su señora había terminado una licencia médica y volvía a trabajar hoy, y sus tres hijos habían salido a estudiar. Muchos de ellos, dos de tres por lo menos, habitualmente están a esta hora, a las 11 de la mañana, cuando se produce este accidente aéreo, en este lugar no había nadie, afortunadamente, y la verdad es que dentro de la tragedia, nos decía él, bien conmovido, pero agradecido también, ninguno de los suyos resultó fallecido en el marco de este accidente aéreo. Quiero que escuchemos precisamente su relato, porque da cuenta de eso, digo, de la emoción que siente por tener la posibilidad de relatar que ninguno de los suyos falleció. Después de saber que toda la familia estaba bien, como que le vuelve el alma al cuerpo a uno, ha sido un día súper largo, no he hecho nada, pero lo he encontrado muy re largo, no he podido entrar a la casa, o a los restos de la casa, como para saber si podemos rescatar algo. Así que un día de incertidumbre, por así decirlo, y un poco de clarificar ideas de cómo vamos a seguir hacia adelante. Pero lo importante es que la familia está toda bien, en este rato que mi familia está bien, y en donde hay seis personas que fallecieron en el avión, uno lamenta lo que le ha ocurrido a ellos, y en realidad ellos también terribles, o sea, lo nuestro es material, pero no reemplaza una vida humana. Algo de grandeza también en sus declaraciones, porque no solo se conmovía con su propio drama y agradecía que sus familiares estuvieran bien, sino también estaba muy conmovido con la otra parte de esta historia, la que relatamos al inicio de Tele 13, la de los fallecidos en este accidente aéreo. Ahora, en perpendicular a un minuto en automóvil está el aeródromo La Paloma, a 50 metros detrás de nuestro camarógrafo, para que ustedes se hagan una idea, en el noroeste, si ustedes quieren, hay un colegio. A esa hora en que se produce este accidente aéreo, nos han relatado, habían unos 20 estudiantes pequeñitos del colegio Pumahue, haciendo clases de educación física, y en ese momento, con su profesora, se dieron cuenta cómo esta aeronave pasaba por sobre ellos a bajo vuelo. Les sorprendió muchísimo. Hay algunos relatos que indican que el mismo piloto trató de maniobrar para no caer ahí, sino que buscar un terreno baldío que finalmente no encontró y vino a dar precisamente en esta casa que les comentamos antes. Resultó completamente destruida. El fiscal que está a cargo de la investigación, Patricio Yancamán, hace pocos minutos habló con Tele 13. Estas son sus declaraciones respecto precisamente a ese hecho, que no deja de ser importante al momento de comenzar a periciar qué es lo que ocurrió en este accidente aéreo. Escuchemos. A muy poco andar, se observan dificultades en su trayecto, el sobrevuela, de hecho, como lo han manifestado muchas personas, estuvo incluso en posibilidad de caer sobre un colegio muy cercano. Está justo enfrente de nosotros, aquí estamos en oscuras, pero está justo enfrente de nosotros unos 50 minutos. Exactamente. Eso habría sido lamentable, de verdad que inimaginable. Ahí entonces la declaración de un fiscal que estuvo durante toda esta jornada trabajando. Han llegado peritos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Santiago, han estado periciando este lugar. Hay restos de la aeronave. La cola precisamente se ve en el antejardín de esta casa. Y son todos esos espacios los que se van a comenzar a investigar desde mañana. Están tratando de que vuelva a la luz y así tener un poquito más de visión para realizar esa investigación, que busca responsabilidades. Hay al menos 10 familias afectadas, con personas fallecidas dentro del seno de su hogar. Y por lo tanto, muchas explicaciones que se tienen que dar aún aquí en el sector de Jardines Oriente, en la parte más alta de Puerto Mono. Los protocolos dicen que hay un preinforme a partir de 30 días que tiene que entregarse, pero incluso los mismos motores luego tienen que viajar a la fábrica en Estados Unidos para hacerse la revisión completa y eso puede demorar prácticamente un año, todo ese peritaje. Gracias, Alfonso. Buenas noches.